bueno amigos bienvenidos a este post carrera del gran premio de bélgica ha pasado la que es tal vez mi carrera preferida del año mi circuito preferido en la fórmula 1 creo que para muchos también ahora que spa es una belleza realmente es una belleza y a ver por supuesto que no es lindo hacer post carrera después de largar primero y la verdad que más allá de que me he acostumbrado a esta situación digamos que el fin de semana se fue dando de una manera que no era la esperada no era lo real en realidad y bueno creo que el resultado final es el que uno tal vez esperaba o por lo menos yo esperaba y lo dije ayer en la previa que yo veía que leclerc estaba entre terminada tercero cuarto pero bueno han pasado muchísimas cosas que nadie contemplaba ningún experto contemplaba lo que ha pasado hoy porque los candidatos a ganar creo que por encima de leclerc para la mayoría eran o lo maglaren o artapen y bueno termina con un 1-2 de mercedes que es por quien voy a intentar arrancar si yo creo que hoy en día o en este momento mejor dicho muchos se deben estar preguntando qué se podría haber hecho en la carrera sobre todo con leclerc que era el que largaba adelante para poder obtener un resultado mejor que el que se obtuvo sí y creo que uno de los motivos por los cuales hoy leclerc ha terminado cuarto sí más que por déficit propio ya sea de leclerc o de ferrari es por virtud de mercedes la verdad que lo que ha hecho hoy mercedes es espectacular porque ambos pilotos merecieron la victoria hicieron dos carreras distintas seguí con estrategias distintas y la realidad que gane uno o gane el otro los dos eran merecedores queda por supuesto más espectacular la victoria de russell por hacer una estrategia completamente distinta al resto parando una vez sola cuando no era algo que se preveía que pueda llegar a funcionar incluso mismo por por pirelli que no estaba dentro de las estrategias posibles o lógicas o recomendadas hacer una parada sola y la verdad que russell hizo una gestión de carrera espectacular si tal vez hamilton se puede lamentar un poco de que hubiera pasado si no hubiese tenido que parar tan prematuramente en su última parada para cubrirse de la parada de leclerc creo que eso tal vez le podría haber dado una ventaja sobre el final a hamilton si hubiese estirado ese steen y hubiese tenido gomas más nuevas para la última parte de la carrera última parte que parecía que iba a ganar faltando varias vueltas hablando y a medida que empezó a pasar y nos acercábamos al final ya se veía un poco más turbia la cosa y bueno ha pasado algo que le ha pasado a casi todos que una cosa era estar atrás o llegar al que tenías adelante y otra cosa distinta era pasarlo si ha habido casos donde se han pasado autos por supuesto pero en líneas generales ha costado ha costado bastante y la verdad que mercedes es el justo ganador de este domingo ha sido el mejor equipo sus pilotos han sido los dos de mayor rendimiento seguramente y la verdad creo que nos agarra de sorpresa a todos esto creo que a todos e incluso de agarrar de sorpresa a sus rivales como son maglaren red bull y lógicamente ferrari entonces creo que ahí está uno de los primeros motivos por los cuales leclerc no termina más arriba sino enfocarlo en el mérito de sus oponentes después de lo que es la carrera de marcelo voy a pasar a red bull red bull que tenía checo segundo en una gran oportunidad para checo con verstappen largando 11 y a ver checo no tuvo un buen ritmo esa es la la realidad es esa perdió rápido la posición con hamilton no tuvo un ritmo muy bueno es verdad la configuración del auto tal vez estaba más hecha para ayer con lluvia que para hoy en la carrera la estrategia checo tampoco fue buena eso hay que decirlo pero en cierto punto también lo terminan parando porque el rendimiento que estaba teniendo con el medio no era nada bueno y distinto fue por ejemplo el último steam de verstappen con medio que fue mejor o sea que indudablemente el medio podía funcionar no de manera óptima no era lo mejor seguramente red bull con verstappen hubiese preferido tener otro juego de duro para el último steam pero bueno verstappen logró administrarlo logró creo yo que sacar lo mejor que tenía y en el caso de checo me parece que no se dio así y no creo que haya sido una estrategia no es que checo estaba re bien y lo pararon rápido para ponerle otra vez el duro lo pararon porque con medio estaba yendo mal esa es la realidad fue buena estrategia y la verdad que me parece que no pero para checo termina siendo obviamente un fin de semana de lucido que creo que lo va a poner en jaque no sé si jaque mate pero bueno ya estaba en jaque en realidad habrá que ver qué pasa ahora en teoría va a haber una reunión había una reunión programada en red bull después de la carrera sea cual sea el resultado para una de las cosas que había que determinar era cuál va a ser el futuro de checo así que supongo que tendremos novedades en caso de que no siga checo los candidatos a reemplazar a reemplazarlo son richardo lawson y zunoda que son básicamente los tres que están en en racing bulls así que creo que para red bull es un fin de semana complicado tal vez muchos esperábamos que ver tapen termine más arriba y bueno sea un poco también ratificado esa duda que había no por verdad que ya no tiene la supremacía de auto que tenía el año pasado o dos años atrás donde partía 11 partía 15 o partía 20 y sabías que era difícil que no gane bueno y se le ha complicado bastante más tal vez podría haber terminado si tendría un juego de duro cuarto puede ser puede ser pero para ver tapen igual el saldo del fin de semana es positivo porque él termina penalizando y así todo le termina estirando la ventaja a norris maglaren no sacó grandes puntos para constructores la diferencia se ha cortado pero muy poco así que creo que verdad pensé debe ir satisfecho de este gran premio checo supongo que no sería nada satisfecho indudablemente necesitaba otro tipo de resultado termina octavo siendo el peor digamos de los cuatro equipos que están arriba y bueno veremos qué va a pasar como digo con checo en estos próximos días y ver si sigue en ocupando ese asiento de red bull yo particularmente querría que sí querría que sí que siga pero bueno la realidad que parece que está difícil la cosa me voy a maglaren maglaren tenía este fin de semana también una chance fundamental fundamental considerando que checo no está en su mejor momento verdad pen largaba atrás maglaren está catalogado como el mejor auto y yo preveía a los dos maglaren en el podio sin dudas ayer o sea hubiese apostado plata por los dos maglaren en el podio bueno la verdad que yo siento que a norris esta situación de tener que pelearle el no sé si pelear de manera directa el título convertirme porque a ver no lo está peleando sino que era más como una proyección de lo que podría llegar a pasar para mí le está pesando le está pesando y otra vez cometió errores y la realidad es que piastri está mucho más sólido es verdad sí a ver piastri no es quien tiene la presión en maglaren la presión la tiene norris o sea las miradas en maglaren están puestas en en norris que quien puede ir a pelearle el mundial a ver tapen quien es el líder del piloto uno de maglaren pero la realidad es que en las últimas tres carreras piastri mereció ganarle las tres si en silverton si no le arruinaban la la carrera con la parada que le hicieron piastri le hubiese ganado el otro día le ganó verdad que se ensució digamos técnicamente pero también porque le habían arruinado con una estrategia y hoy le vuelve a ganar o sea piastri está realmente muy sólido muy sólido pero como digo tiene ese agregado de no ser quien tiene la presión si a mí me pregunta la verdad que lo veo bastante calmo no sé qué tanto le influiría pero bueno no pondría tampoco las manos en el fuego por piastri si fuese él quien tiene que cargar con la responsabilidad de ganar básicamente hoy en día para maglaren pero ha sido una muy buena carrera de piastri no creo que haya sido el resultado que querían a principio de carrera piastri sobre todo terminar tercero yo lo imaginaba más arriba pero sin ningún tipo de dudas al que lo imaginaba más arriba era norris y norris no ha tenido un buen fin de semana nuevamente y a mí la verdad que como lo decía ayer en el vivo para mí norris no es piloto de los del primer escalón es de los del segundo escalón y la verdad que se ha encontrado en este momento con un auto bastante bueno lo cual implica que norris no vaya a ganar carreras norris va a volver a ganar carreras pero hay algunos detalles de norris que a mí la verdad no me terminan de cerrar y creo que al que tal vez hincha de maglaren hoy tenga un poco más de entusiasmo por piastri que por el propio norris así que creo que para maglaren el balance el fin de semana ha sido negativo para mí más allá del podio de piastri y más allá haberle recortado algún puntito a red bull me parece que esperaban hoy hoy recortar muchísimo más y ponerse a tiro en constructores y poder norris acercarse un poco más a ver tapen en la lucha del mundial por de pilotos pero bueno la realidad es que ver tapen tiene dos ventajas la primera es haber sacado mucha ventaja al principio y la segunda es que los puntos hoy ya se reparten no es una lucha directa red bull maglaren mercedes te saca puntos ferrari te saca algún punto entonces eso hace que la diferencia que tiene a favor ver tapen ante norris sea mucho más difícil de recortar y bueno pasamos a ferrari a ver yo estuve leyendo un poco rápido porque la verdad que el post carrera lo estoy grabando 20 minutos después que termine la carrera pero me gusta leer y tengo coincidencias con alguno y coincidencias y no coincidencias con otros y va un poco de respecto a lo que dije antes yo creo que ferrari no tenía más que esto para mí este cuarto puesto de lecler y el séptimo de carlos eran lo que yo por lo menos como dije esperaba para mí lecler ha hecho una gran clasificación ayer brillante clasificación y hoy ha hecho una muy buena carrera lecler ha hecho una muy buena carrera la realidad que ferrari es el cuarto auto o sea hoy hoy ponerse a pensar alternativas de no si hubiésemos parado una vez ferrari no podía parar una vez no podía no le daba el ritmo carlos lo intentó entre comillas largando con el duro para intentar estirar y cuando llegaba ese momento que tenía que estirar más todavía para terminar poniendo el medio al final carlos no tenía buen ritmo y alecler le hubiese pasado lo mismo hoy ferrari no está para ganar es triste si obviamente qué tal decir largas primero y termina cuarto a simple vista no parece un buen resultado y si es un buen resultado porque esto es lo que hay a día de hoy esto es lo que hay yo como digo no coincido en que la estrategia era de una parada ferrari no estaba para hacer una parada de hecho el ritmo de lecler sobre el final con el duro de no tantas vueltas como si vos hubieses hecho una parada era bastante inferior al ritmo de los que estaban a su alrededor lecler fue perdiendo terminó a siete segundos y pico de piastri si bueno el piastri terminó a dos segundos de quien ganó así que lecler terminó a nueve segundos de la punta lo cual para mí insisto es una muy buena carrera de lecler y es un resultado no no es un buen resultado para ferrari no quiero decir un buen resultado me niego a decirlo pero es el resultado que te corresponde en la actualidad que tenés ferrari sin ningún tipo de dudas tiene trabajo desglosando un poco a ver las alternativas lecler que le hicieron una mala parada a ver perdió un segundo no hubiese cambiado porque con ese seguro él estaba creo que llegó a estar después de esa parada 2,3 la parada hubiese podido ser un segundo mejor hubiese estado 1,3 no le daba para seguirlo a hamilton lamentablemente no le daba para recortar distancia aunque sea un segundo y lograr meterse en DRS no estaba el mercedes era superior así que creo que es verdad que lo de russell tal vez si hubiese russell hecho una estrategia como hicieron todos los demás lecler podría haber terminado en el podio yo de hecho hasta el final pensé que lecler iba a terminar sexto en un momento porque se le venía a ver tapen se le venía a norris y la realidad es que ha gestionado bien y lo ha aguantado o sea que yo creo que vale claro lamentablemente no se le puede pedir más nada este fin de semana creo que ha maximizado lo que había de hecho después de la carrera dijo que el ritmo fue malo malo comparación a los demás donde no alcanza esto no alcanza es así pero ya lo sabíamos yo sé que había algunos allí en la previa están entusiasmados con lo que podía ser una victoria y creo que tal vez si te duele que los que creíamos que nos iban a ganar eran otros y no mercedes no porque tenga algo contra mercedes pero hace que duela no porque como siempre digo uno estaba esperando que en algún momento red bull sea vulnerable y ese momento llegó y lo capitalizó maglaren y lo termina hoy capitalizando mercedes cuando el que lo tendría que capitalizar sería ferrari pero bueno si vamos al principio de temporada decíamos bueno si este año nos llevamos tres cuatro victorias nos podemos dar por satisfecho a ver ya se ganaron dos carreras que se yo a la situación que estamos yo la verdad no esperaba mucho más ferrari tiene trabajo en este parate sin ningún tipo de dudas porque hoy se ha demostrado que tampoco está tan lejos lo dije el otro día pero ahí no está tan lejos pero bueno quedan 10 carreras yo lo demás también van a intentar mejorar un poco más para extraer aunque sea uno o dos décimas que le puedan dar una ventaja sobre sus rivales sobre todo maglaren que intentará ir sobre todo en constructores red bull que intentará mantener los dos títulos a su favor tanto el de piloto como el de constructores así que como dije ayer en la previa yo sé que es tentador decir bueno vamos a enfocarnos tratar de mejorar tratar de porque no estamos lejos de ver si yo la verdad prefiero que ferrari se centre en el auto del año que viene que tiene la mayor cantidad de recursos al auto del año que viene yo ya no creo que ferrari pueda pelear constructores así que bueno la verdad duele decir que es un resultado bueno termina cuarto pero sí es un buen resultado dentro de esto que estamos hoy en día y respecto a la carrera de carlos a la lo dijo después en el post carrera intentó tal vez ir a una parada vio que no se podía la estrategia no termina siendo buena yo no entiendo tampoco por qué cuando en un momento paran hamilton y leclerc y sainz estaba en pista hamilton lo alcanza sainz y vos habiendo hecho una parada en su momento con leclerc para hacerle un undercut a hamilton que lógicamente pinchó eso porque tardó un segundo más ya leclerc en la parada que era más o menos lo que querías ganar lo mete a boxes a carlos en vez de dejarlo una vuelta más porque claro la realidad que está medio a la deriva ya ya no había funcionado su estrategia de carrera porque no lo dejan una vuelta más para intentar defenderse de hamilton y darle la posibilidad a leclerc de que se acerque no es ahí responsabilidad de carlos ferrari lo llama a boxes y carlos entra no lo entendí la verdad indudablemente ferrari estaba tratando de enfocar la carrera de leclerc a ir a buscar a hamilton y cuando tiene la posibilidad de con sainz intentar frenarlo un poco para darle la chance a leclerc que se acerque lo sacan del camino a carlos y le dejan todo liberado con aire limpio a hamilton todo eso no lo entendí la verdad que como digo no es algo tampoco tan circunstan tan importante porque no le daba no daba hoy por más que querramos buscar opciones para mí esto era lo que había no se podía terminar más arriba como digo a lo sumo tercero si rase le hubiese hecho una estrategia más normal podría haber llegado a hacer un podio que hubiese sido bueno para leclerc pero bueno nada carlos por lo menos termina ganándole el puesto a checo termina séptimo tampoco era el resultado que yo quería yo había pronosticado más o menos un cuarto creo que ayer la previa dije tercero sexto cuarto séptimo por ahí estaba la hoy la cosa para ferrari porque tampoco a ver carlos también tiene el cuarto auto ir a pedirle a carlos que largando séptimo termine tercero cuarto tercero cuarto ni siquiera estamos hablando de ganar también tercero cuarto y la verdad que bastante ambicioso pedirles hay que aceptar la posición en la que hoy estamos y no se traten de matar tanto pensando en qué podríamos haber hecho para maximizar aún más el resultado de hoy ferrari ha dicho que va a empezar a traer algunas mejoras a partir de zambor que es la próxima carrera que será el fin de semana del 25 de del mes que viene así que tenemos un mes básicamente sin fórmula 1 y bueno veremos con qué panorama nos encontramos a la vuelta del receso ojalá como digo si se trata de mejorar un poco pero para mí y como lo dije ayer ferrari vuelve a entrar en ese espiral de tener que abandonar el auto a mitad de temporada o pasa a mitad de temporada para centrarse en el año que viene que es algo que viene pasando hace años y años y años y el año que viene o sea el siguiente año de siempre a eso uno se vuelve a ilusionar y la realidad es que los resultados no terminan estando a la altura salvo bueno tal vez uno se pudo haber ilusionado sentir que servía a principio de 2022 eso no terminó sirviendo al final en el resultado de la ecuación así que bueno vamos a ver como digo con qué panorama nos encontramos hay algunas pistas en la segunda parte del campeonato pueden llegar a ser más favorables para ferrari sobre todo también si logra volver a al camino de las evoluciones por más que no sean tan grandes pero si logra ganar algo bueno hay pistas donde va a poder pelear un poco más y la realidad es que yo hoy las distancias en carrera las imaginaba peores si dejando de lado el resultado del número de terminar p4 p3 p5 yo pensé que hoy ferrari iba a estar más lejos o por lo menos en la previa del fin de semana pensé que iba a estar más lejos la verdad que no ha quedado tan lejos si no ha quedado tan lejos así que bueno la verdad no es no estoy contento no estoy contento más allá de que entiendo que este era el resultado que había y no hay mucha vuelta más que darle así que bueno les mando un abrazo grande gracias a todos los que se pasaron ayer por la previa gracias a los que también se fueron para twitch después a ver la masterclass que di en f1 manager ganando en arabia saudita contra todo pronóstico así que bueno en el canal este receso de fórmula 1 obviamente vendrá perfil ferrarista carrera legendaria y mientras tanto en paralelo vamos a estar en twitch siguiendo con lo que digo que el twitch es corazón ferrarista si me quieren ir a seguir se los agradezco así que nada les mando un abrazo grande que tengan un lindo domingo y forza ferrari